Un pasado oscuro lo reprenda. Vamos a volver a ver. Bueno, yo quiero saber lo que tenemos que pasar. Nos proponemos entonces construir a pulso una medellín con futuro que le devuelva a su gente los valores perdidos y el espíritu imprendedor y solidario que consolidaron en su entonces a la medellín industrial. Damos el salto al futuro con la hazaña de no permitir la llegada de un pasado oscuro. Lo reprendamos todos ustedes. Gracias.